¿Qué tan complicada puede estar la situación económica en el mundo de la farándula? Que hasta dicen que Mauricio Ockman y Aislinn Derbez están pensando en regresar como pareja. Aparentemente el rumor dice que ellos se dieron cuenta que en épocas pasadas, los dos tenían muchísimo trabajo. Esto hasta que se cancelaran los fideicomisos del cine. Así, esta pareja se quedó sin los grandes ingresos, que eran sumamente constantes. Una fuente cercana mencionó que ambos se dieron cuenta que ganan más dinero estando juntos que separados. Por lo que aquí en el Muro de la Fama te daremos todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Aunque ambos aseguren cada vez que tienen oportunidad que ellos finalizaron su relación en muy buenos términos. Lo cierto es que notamos que Mauricio Ockman ya no soportaba al patriarca de la familia Derbez. Varios internautas, fanáticos y hasta la propia familia ha asegurado que Eugenio Derbez fue el factor para que el matrimonio de Aislinn se disolviera. Sin embargo, como lo hemos podido ver a través de redes sociales y comunicados, Eugenio Derbez ya está preparando la segunda temporada del reality show de viaje con los Derbez. Con este proyecto él le dará trabajo a toda su familia. Y tal vez es este proyecto el que le dejó una buena entradita a Mauricio Ockman. De hecho, fue el trato que recibió en la primera temporada de esta producción. La que fue la gota que derramó el vaso y Mauricio Ockman decidió separarse de Aislinn. A pesar de que la primogénita de Eugenio dice que ya tiene pareja, todo parece suponer que Mauricio y Aislinn platicaron bastante bien, pero de negocios. Durante la fiesta de cumpleaños que realizaron a su hija en común, la pequeña Kailani está cumpliendo 3 años de edad. Al parecer ellos entendieron que haciendo dinero juntos les iba mucho mejor, ya que separados les ha sido muy difícil salir a flote. En marzo del 2020 la pareja dio a conocer que se estaban divorciando. En aquel momento habían asegurado que el objetivo era fortalecer la amistad. Sin embargo, la verdad, tenía que salir a flote. Se dijo que la causa de la ruptura fue precisamente Eugenio Derbez, ya que durante el viaje a Marruecos, Eugenio consentía demasiado a Aislinn. En todo momento él hacía de menos a Mauricio y casi casi lo trataban como una niñera más. Toda la responsabilidad de Kailani cayó en sus hombros. Pero parece ser que esos problemas ya se tenían planeados en la serie, ya que muchos aseguran que del proyecto de viaje con los Derbez, la separación entre Mauricio y Aislinn es lo que más se recuerda. Se dice por ahí que Eugenio Derbez ha estado pensando bastante bien. Que si el protagonista de ese conflicto, o sea, Mauricio Ockman, estuviera en la segunda temporada, este reality show sería todo un éxito, lo cual significaría más ganancias para todos. Y sirve que Eugenio Derbez limpió un poquito su imagen, ya que él quedó como un suegro muy, muy entrometido. El cumpleaños de Kailani no fue precisamente una fiesta para celebrarla, sino más bien una junta de negocios. Supuestamente, algunas personas que asistieron a esta celebración, pudieron ver que la familia Derbez estuvo platicando de esta serie. Así que no sería nada extraño ver a Mauricio Ockman, como la cereza del pastel en la producción. Algo que también nos sorprendió en las últimas semanas, es que el hijo que tuvo Eugenio Derbez con Victoria Rufo, dijo que ahora, en esta segunda temporada, el único matrimonio que se disolvería es el de su padre con Alessandra Rosaldo, pues en esa familia ya no hay más matrimonios. Esto levantó muchísimas sospechas, ya que últimamente se ha visto a Eugenio Derbez con una misteriosa mujer. Varios rumores indican que Eugenio le está poniendo los cuernos a su esposa. Alessandra, por su parte, no ha hecho ni un solo comentario. Y vale la pena mencionar que incluso Moni Vidente aseguró que el cómico se divorciaría en este 2021. Después de que le cerraran el presupuesto, dejamos de ver a la familia Derbez en las películas mexicanas. Por esta razón se asegura que no sería nada extraño ver en esta segunda temporada del viaje con los Derbez, a Mauricio Ockman y a Aislin Derbez. Medios de comunicación le hicieron entrevistas a cada uno de los miembros de la familia Derbez. Y a pesar de que tal cual no quisieron tocar el tema de Mauricio, no confirmaron ni negaron su aparición en la serie. Es por esta razón que yo aquí en el Muro de la Fama quiero saber tu opinión. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.